¡Muy buenas a todos! Gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 30 de The Witcher. Por fin estamos de vuelta con Geralt de Rivia, gente. Ya llevábamos meses sin volver a traer nada de The Witcher y como dije, tenía intención de terminarlo, con lo cual aquí estamos, gente. Vamos a darle cañita. Lo primero de todo, hay que centrarse un poquitito porque ya llevo un tiempo sin jugarlo y, bueno, tengo que centrarme un poco. Tema de controles y demás, ahora mismo estoy un poco perdido, espero que el audio y demás esté bien, ¿vale? Así que vamos a mirar un poco el inventario, vamos a ver cómo estábamos. Lo primero de todo yo creo que va a ser las quests porque si no me equivoco, esto era para todas, correcto. Estábamos en el capítulo 4, podría ser. No tengo misiones en el 4. Ah, estábamos en el capítulo 5 ya. Bueno, estábamos muy cerca del final, yo creo, no sé cuánto quedará pero estábamos bastante cerca. Tenemos un montón de secundarias y algunas que no podemos hacer y la quest que estamos haciendo, ¿cuál es? ¿Esta? Sí, es esta. Recordad que nos habíamos colado por aquí con... ¿Lo tenemos aquí atrás, no? A ver un momentito. Con el Siegfried este, ¿verdad? Nos habíamos colocado... Exactamente, nos habíamos colocado... Vale, correcto. Nos habíamos colocado por aquí y veníamos buscando al profesor y al azar. Así que, que están allí, ¿vale? Lo que sí era esta quest, ¿no? Sí, correcto. Mostrar misión en el mapa, que serían estos. Por aquí habíamos venido, círculo de los elementos, puede ser. Y, a ver un segundito. Secundarias, aquí que tengo. Hasta que recupere su rastro me entretendré con otras tareas. Bueno, esta es la secundaria que tenemos de aquí, que es esta. La que nos lleva a la principal, ¿correcto? No, estas son las principales, perdón. Y aquí tenemos las secundarias. Que algunas nos las habíamos dejado porque no podíamos hacerlas todas y demás. O sea que, bueno... Vale, aquí estábamos en la principal. Con lo cual, nos vamos al lío. Vamos a marcar todas. Y, bien, inventario. Lo primero de todo, inventario. Tenemos el tema de las espadas, ¿correcto? A ver... Espada plata, monstruos, espada de acero, humanos. Vale, perfecto. Aquí teníamos todas las pociones que teníamos y demás. Aquí tengo puesta una, que no sé cuál es. Ah, vale, se ponían aquí, ¿correcto? Tenemos esta. Ahora, restablece de inmediato parte de los puntos de vitalidad perdidos. Vale, tenemos por aquí el gato para ver a oscuras. Filtro de Petri. Aumenta la intensidad de las señales. Podría estar bien. Treno aumenta el daño, pero impide esquivar y rechazar. Eso es una mierda, yo creo. O no lo sé. Vale, búho real. Regeneración de aguante. Golondrina, correcto. La vitalidad, regeneración de vitalidad. Drogas fuertes. Potencia de los reflejos y el tiempo de reacción. Con lo que aumenta las probabilidades de rechazar y evitar. Yo que sé, ventisca puede estar útil. A ver, lo primero de todo. Vamos a ponernos esta. Vamos a cambiarla por esta. Aumenta la medida. El aguante máximo. Que podría estar bien, no lo sé. Vale, esto era lo del envenenamiento y tal. Ácidos. Ping, ping. Vale, perfecto. Luego por aquí tenemos miel blanca. Toxicidad. Acero. Vale, esto es para bajar la toxicidad. Perfecto. Un momento. El gato, el gato. ¿Por qué no se estaquean? No tengo ni idea. Vale. Bien. Correcto. Vale, pues creo que por este lado está bien. Vale, podemos poner aquí otra. Que vamos a poner, por ejemplo, ventisca. Puede ser útil. Porque ahora tenemos que enfrentarnos aquí a los amigos. Gente, en principio. Este es el traje que habíamos conseguido. Armas habíamos mejorado algunas. Habíamos pillado alguna buena. Esta es la pasta que tenemos. Y aquí tenemos consultar mejoras de habilidad. Correcto. Aquí teníamos un montón. ¿Y esto cómo lo teníamos? No tengo para gastar, ¿verdad? Creo que no somos brujo habilidoso. Estamos más o menos a la mitad en cuanto a la rama de perks. Plata, acero, tintín. Habíamos subido fuerza. Destreza también lo tenemos bien. Vigor, inteligencia menos. Estamos empezando a subir las señales, si no me equivoco. Pero creo que no tengo para poner nada, ¿no? De momento, o sea que... Vale, eso por ahí. ¿Y qué más? A ver un momentito. ¿Esto qué es? El diario. El inventario. Y opciones y demás. Vale, perfecto, gente. Pues creo que nos vamos a ir. Tenemos el guardado rápido, si no me equivoco. Aquí, correcto. En el F5. Así que vamos al lío. Seguimos con The Witcher. Un momentito. Las señales, perdón. Dejar. Es la del empuje, ¿verdad? Sí. Absorbe temporalmente todos los ataques de los atacantes. Bueno, puede valer. Yeral dibuja un área en el suelo. Que daña de turde. Me acuerdo de esa. Luego tenemos Igni. Que es la de fuego. Y control mental en individuos de voluntad débil. Hmm, interesante. Vale, lo que sí... Vale, tengo un montón de Kikimoras. Que no me deja luchar con ellas, parece. Vale, es verdad, los estilos. Estilos, estilo fuerte, veloz y de grupo. Bueno, vamos a ir así, venga. No, 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 no ataques, no ataques. No me atacan. ¡Oh! Un momento. Grupo. Está bien, ¿no? No, cambiamos aquí, ¿no? Ahí, estamos. Perfecto, vale. Mierda, tío. Me confundo los botones, gente. Tilla. Geralt, ¿qué tenemos aquí? Insignia de salamandra. Correcto. Vale. Basta. Insignia, ¿qué tenemos aquí? Espada ilegal. Daño menos un 7%, nada. Y esto tampoco me interesa, quizá. Vale, pues tenemos que ir a por estos. F5 y vamos al lío. El libro de la ciénaga contenía hechizos interesantes, como el escudo de Alzur, que incluso el profesor puede usar para destruirte. Observa. Lo dudo mucho. Adiós, Geralt. Tu vida pronto acabará, y qué inútil ha sido. Morirás sabiendo que ha sido una aberración. Una mierda, profesor. ¿Por qué intentas evitar que se creen nuevos brujos? La respuesta es sencilla. Piensas que no tenéis lugar en este mundo. Debes tu existencia a la conjunción de las esferas, pero tus creadores se equivocaron. ¿Sabes en qué? Ilústrame. Estupideces. Estupideces. A tomar por saco. ¿Eh? ¡Hostia! Sal de aquí. Vale, a ver, a ver. Lo primero de todo, lo primero de todo. Voy a tomarme una de estas. Y, eh... Sal de aquí. Sal de aquí. ¡Oh, Dios mío! Vale, vamos a poner una sexta. Y esta, fuerte. ¡No! ¡Uf! Me revientan, tío. Vale, a ver, señal. Vale. Tenemos otra allí, pero... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿puedo hacer...? No, no, no. Esto no. ¿Puedo hacer esto? Oh, sí. Vale. Entonces, me puedo tomar una... Me puedo tomar esta, ¿no? Para curarme. No me he curado nada, creo. Sale aquí, loco. ¡Oh! A ver, ¿esta espada cuál es? Vale. ¿Y por qué no le puedo dar? Vamos a ver, vamos a ver. Primero de todo, vamos a quitarnos... Eso es. No, no, no. Has triunfado Adelante Te espera el valiosísimo tesoro de las brujas Ya tienes lo que querías Apiádate Por si cuela Así que puedes parar flechas En vuelo Hostia la que se ha liado ahí en un momento Pedrín Vámonos ¿Soy yo? Algo le pasa a la Vsync Gente Creo Igual vosotros en la grabación no lo veis No lo sé Pero bueno No pasa nada F5 Tengo un boss aquí en medio Del copo No puedo farmearle Pues le ha reventado Sin más Gente Vale Yo aquí no veo nada Con lo cual He de suponer Vale No se puede pasar por ahí tampoco Vale Tenemos que vivir por aquí Uf La vida La vida La vida Quietos Quietos La vida ¿Y qué tenemos aquí puesto? Ah Teníamos la de ventisca Bueno ¿Qué es esto? Nada Y por aquí nada Con lo cual Vale Tenemos que venir por aquí Sin más Vale ¿Soportes? Si los derribo Podría bloquear el pasadizo ¿Qué está pasando? Sal de aquí No puedo pasar Gente Pues eso Vamos Pero ¿Quieres pasar, loco? Lo sé Pero tengo que huir ¿No? Pues no es por aquí ¿Eh? Ahí va De una hostia Vale Vale Vale, gente Pues He de suponer He de suponer Que Tengo que derribar Hay que derribarlo De algún modo Vale Vamos a ver No lo puedo pasar Sin más ¿No? ¿Soportes? Hmm Si los derribo Podría bloquear el pasadizo Un cuerpo ¡Hostia! ¡Salta! ¡Salta, loco! ¡Salta! ¡Salta, loco! Esto es acojonante, tío Pero dejarme pasar Bueno, pues nada Vamos a cargar Porque no No puedo pasar O sea, yo intento saltar Pero no me lo he dejado Con lo cual Maravilloso Me encanta Vamos a ver Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Vamos a ver Si puedo ¿Soportes? Si los derribo Podría bloquear el pasadizo Ya, pero ¿Cómo cojones? No paso Es que no puedo pasar, tío No, no No hay sentido O sea, no puedo pasar, gente De ninguna manera Me cago en todo ¿Cómo hago esto? Un segundito Vamos a mirar una cosa Opciones De juego Sensibilidad Fijaos la sensibilidad, gente Rotación de la cámara Pam, pam, pam No hay ¿Hola? Avanzado No hay No hay V-sync Por ningún lado Igual lo tengo que hacer Desde el panel De control de envidia O sea que No pasa nada Lo dejaré Para siete episodios Vamos a ver Yo puedo tirarlo Si es cierto Pero ¿Qué más me da Que no tire? Si no puedo pasar De ellas Tendría que Pasar con la señal ¿Soportes? Si los derribo Podría bloquear El pasadizo Derribamos una Tengo que pasar, tío Pero ¿Puedo pasar? Bien Mi pregunta es ¿Cómo paso por ahí, tío? Si es que no me está dejando A ver Un momento Opciones Controles Señales Sí Pero ¿Cómo se salta? Porque Saltar Creo que es para adelante Y ya está No tiene más Alejar Saltar Cargar Sí No No lo pone por aquí Pero No, no Aquí no lo pone Pero bueno Sé cómo se salta Pero Venga Mierda Mierda De bicho Voy a pasar de ti Si los derribo Podría bloquear El pasadizo Vale Vale Pues Mira Ahí me salta Ahí me he saltado Ay Dios mío De mi vida Y de amor hermoso Tío Dios mío De mi vida Y del amor hermoso Tío Vale Me curaría Pero No lo sé Soportes Si los derribo Podría bloquear El pasadizo Lo veis Gente No puedo No me deja hacer nada Bueno Sí No veis La madre del cordero Ay Dios mío De mi vida Y del amor Hermosito Cómo paso Cómo paso Cómo paso por ahí Cómo paso Tío Cómo paso por ahí Gente Pum 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 Puru Pum A ver Qué hago Me doy Me doy Para atrás Y utilizo la señal A ver Para que no venga este pesado Y ahora estos Si Mira Mira Me cuelo Me cuelo Me cuelo Déjame pasar Déjame Tío No No Por aquí no es Tengo que darle A los Soport Si la otra vez llegué allí No cayó nada ¿No? Ay la madre Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo tenía Ya lo teníamos Dios A ver Vamos a centrarnos Igual he siendo en modo veloz ¿No? Imagino Porque corremos más Y tal He de suponer No lo sé Mira Pero si ya vienen aquí todas Un momento Si enterrara la totalidad de la cueva La bestia no sobrevuelve Y se me caerá encima Toda la base de la salamandra ¡Cállate! 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 Hombre Ahora mismo Un F5 Siempre viene bien Antes lo pasé Y no sé por qué No se derrumbó Pero bueno Dejámoslo ahí ¿Qué tenemos aquí? ¡Uh! Un montón De pasta Debería destripar a la Kikimora Si el profesor tenía información valiosa Estará ahí dentro Oh La carta del profesor Lista para Su envío Poción nervio de Kikimora Notas Con la fórmula de Una poción Que se elaboró con el nervio De una reina Kikimora Cuidado, eh Aquí tenemos el nervio ¿No? Bien, bien, bien Un momentito Vale ¿Qué tenemos aquí? Veneno de ahorcado Veneno de los adversarios heridos Vale Pillamos ¡Eh! Ahí estaba la nota Creo, ¿no? Ah, muy bien O sea Se revienta todo Solo, ¿no? Vale, perfecto Me dejas farmear un poquitito La pasta Genial ¿Puedo andar por aquí? No Sin perdón La princesa Hada Apoyaba la salamandra Uy, uy, uy Vámonos A ver Salimos Al dique A la parte De fuera Correcto Correcto Hostia Debí suponer que averiguarías ¿Quién estaba detrás ¿Quién estaba detrás de la falsificación De sellos reales? Me equivoqué al considerarte Únicamente un cazador de monstruos Cuanto más me conoces Más impresiono ¿Es posible que no lo hayas averiguado todo? Me enteré de que planeabas Dar un golpe Y asumir el poder En ausencia de tu padre También sé que encontraste Un aliado en la salamandra Mis planes siguen intactos Yo te condeno a muerte Y la sentencia se ejecutará de inmediato Alteza Hada Lo siento, Geralt El derecho de estado no duerme Sí En ese caso Como condenado Tengo derecho a un último deseo Bésame por última vez El buen Geralt Es una petición escandalosa Pero el último deseo Es una costumbre sagrada Que así sea Más quisieras, brujo Sí, señor Alguien lo ha teletransportado Pagarán por ello La señorita Trish Gente Bien Por lo menos, mira O sea, es que Fíjate Claro Es que esta tía la conocimos Bueno Estaba con el Joder En el Joder Es que no sé Creo que era el bar, ¿no? De la parte central Mira, capítulo 4 Ahora sí O sea, pues todavía nos queda, ¿eh? Pasa que creo que el capítulo 2 y el 3 Eran los más largos Mira, qué guapo, ¿eh? Para la época, vaya Te caíste de un agujero raro del cielo ¿Qué chica más lista? Mamá dice que soy una entrometida Quizá Lo sé todo Pregunta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es la orilla Más allá está aguas turbias Y más allá los campos Puedes ir a la isla en barca ¿Sabes mucho? Lo sé todo Pregunta ¿Pero qué tenemos? Zona nueva y todo ¿Qué ha pasado últimamente por aquí? Alina, la hija del jefe de la aldea Se va a casar Por oro Dice mi madre Claro Mamá también dice que Celina La hermana de Alina Desea a Julian Es el prometido de Alina Que vive en la posada ¿Qué significa desear? Julian le gusta mucho ¿Oh? Entonces Julian desea a Alina Celina desea a Julian Y Alina quiere el oro de Julian Pero desea a Adam Los adultos son tontos Resulta evidente Lo sé todo Pregunta Lo sé todo Pregunta He visto una ciudad La ciudad sumergida de una raza antigua Llena de tesoros y monstruos Allí vive ahora la gente pez Me dan miedo Pero el que está junto a la estatua de la dama Parece divertido Me pierdo Y a veces le llevo peces a los elfos enfermos Cuando el rey pescador los pesca Y en la isla puedes ver a la dama Que es más guapa que Alina Ella también desea Me he perdido del todo Adultos estúpidos ¿Cómo vais a cuidarnos si no entendéis nada Y siempre andáis deseando cosas? Bueno, nos está dando bastante info de la zona Imagino que mucha gente de la que habla Pues nos de cuesta Imagino ¿Sabes quién soy? Tienes el pelo blanco como los abuelos Eres feo, pero me caes bien ¿Qué suerte? Lo sé todo Pregunta ¿Hay peligro en la orilla? Sí Del agua a veces sale gente pez mala Que ahuyenta al hombre pez gracioso Suponer, ¿no? Yo me escondo en la cabaña del pescador ¿Qué lista? ¡Claro! Vale, cuídate Vale Mira, ahí hay gente Nueva entrada El diario Pim, pim Mapa Hostia Tenemos Wissima Nosotros habíamos estado también por aquí Joder Vale Ubicación Estatua de la dama del lago Esto lo vamos a ver ahora Imagino Y luego hablaremos con esa Y nos moveremos un poco por esta zona Gente Vamos a hacer el F5 Siempre nos va a venir bien Vámonos ¿Quién es este? Sacerdote Altar Y yo me llamo Gerald No hablo vuestro idioma Está clarísimo De rodillas ante la dama Hablamos Hablamos No de rodillas Debe ser Dagon Laol Val Tol No hablamos Voy a rendir pleitesía a la dama del lago Así es De acuerdo Curioso cuanto menos Curioso cuanto menos O sea que estos son distintos No son sumergidos De los que habla la niña Son Pueden ser así O como otra especie De sumergidos igual No lo sé Habla ¿Tienes trabajo para alguien Ducho Con la espada? ¿Ducho? ¿Tienes trabajo para alguien Ducho con la espada? Gol Gol Humanos son grandes enemigos De Bodianoi Contrata a un gran brujo Para matar a Bodianoi Lo encuentres en cripto Ojalá apreciáramos humanos Pero nadan en nuestras aguas ¿Otro brujo? Gol Gol Graul Desgracia Gulls De la cripto Hablaré con él Adiós Vale Tenemos quest Lo que Una misión Olas Vale Nosotros tenemos La de Olas A ver A ver Centramos Principales Solo principales Oh Esta es principal De esta zona Debo ir a la cripta Y hablar con el brujo Que aceptó Este trabajo Antes que yo Vale Y los secretos De los brujos Que sería esta He destruido La salamandra Debo esperar a que Ella se le pase El enfado Me dedicaré a recuperar fuerza Si nosotros tenemos vueltas por ahí Principalmente vamos a ir A hacer esta Que nos la marcan bastante lejos Por cierto Vale Pues La tenemos marcada Misiones activas Están todas hechas Menos esta y esta Claro Perfecto Vale Pues Vámonos ¿Me dices algo más Por aquí? ¿Va todo bien? ¿Cómo se dice brujo En vuestro idioma? ¿Cómo se dice brujo Brujo molol Bull Brujo molol Brujo molol Bull Tiene que ser Bull Bull Significa Idiota Entonces soy Brujo molol Bull Así es Brujo idiota Adiós Cárgatelo Gerard Gerard Pues la dama del lago Es una diosa De las gentes antiguas Y como tal Es tan sable y poderosa Que con solo abrir la boca Acaba con el odio Y la codicia Tan solo dijo una frase Una frase tan llena de verdad Que no les quedó más remedio Que no les quedó más remedio Pues ningún hombre Ni Bodianoi Puede resistir la verdad infinita La piel blanda Se fundió con las escamas Y humanos Y Y Bodianoi Se estrecharon las manos Y se hicieron regalos Con los que firmaron Una tregua Y los regalos Fueron asombrosos Los Bodianoi Recibieron un brazalete De oro Del fundador De la aldea Ricamente ornamentado Por un maestro artesano Un viejo Bodianoi Miró a la dama Y dijo Vuestra palabra Puede provocar un diluvio O hacer que el mundo Quede reducido a cenizas Y cuando los humanos Vieron la bella estota De alabastro Se quedaron sin palabras Luego todos celebraron Un gran banquete Junto al lago En esta tierra Maravillosa Yo estuve allí Bebiendo vino Y aguamiel Vamos aquí No sé Vale Vámonos Venga pues vamos a explorar Esta zona Sí señor Nada mal Vale Tenemos a esta chiquilla Por aquí Por aquí imagino Que habrá que comprar Más Libros Y demás He de suponer Nayade Vale Nayade ¿Qué me cuentas? Lol Bienvenido guerrero Saludos Si no fuera por mis penas Nadaría contigo ¿Qué te preocupa? Hablemos Vale ¿Has mencionado unas penas? ¿Has mencionado unas penas? Terrible Mientras nadaba A la luz de la luna Perdí mi collar de turquesa Era un regalo De la dama del lago ¿Dónde estabas nadando? Suelo bañarme en el lago Aunque esa noche Me adentré en el río Y me acerqué a la aldea Por desgracia Allí moran los sumergidos Liderados por ese Céfiro No te preocupes Que yo Buscaré tu collar ¿Quién es Céfiro? ¿Quién es Céfiro? Era uno de los ladrones Más famosos de Huísima Era tan silencioso Como el viento Y muy apuesto ¿Y ahora? Una vez huía Por las cloacas Pero su botín Resultó ser demasiado pesado Se unió a los anegados Pero le costó librarse De sus viejos vicios ¿Sigue robando? Por supuesto Seguro que se ha apoderado De mi collar Y los sumergidos Lo protegen Buscaré tu collar Maravilloso No tengo oro para pagar Pero quizás sirvan Alguna de mis baratas Trato hecho Te esperaré al final De esa playa En una laguna Enca ¿Cómo encuentro a Céfiro? Bueno, ya lo sabemos Vale, perfecto Bien, gente Pues tenemos otra quest Nueva misión Un momento Chica resuelta Lol Se está yendo la pinza esa Vale Eh... Quest Tenemos aquí secundarias Del capítulo 4 Sería esta Que nos la marca Aquí Y la otra ¿Dónde es? La principal Aquí Con lo cual Orilla del lago Caballo del rey pescador Cripta Aquí tenemos la principal Y aquí la secundaria Con lo cual Vamos a ir a las secundarias Primero, ¿no? He de suponer Con lo cual Vámonos Vale Eh... Vamos a hablar con esta Ah, aquí es la... La niña ¿Qué es esto? Esta es Lo sé Cuídate Vale, 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 vale Vale Ok Pues tenemos que ir hacia allí Principalmente, gente O sea que... Barco, no sé qué Bueno, vamos a ello ¿Qué ha sido eso? Vale Por aquí no tenemos nada más Por aquí tampoco El barco es ese, ¿no? Un momentito ¿Puedo hacer algo en ese barco? Le pediré permiso al rey pescador Vale, tenemos aquí al pescador Imagino ¿Puedo meditar? Por aquí no Ah, pues no me dejan entrar aquí No jodas Si es una... Jugador Cabaña del rey pescador Ya Por aquí Vale Vale Vamos a hablar con el rey pescador A ver qué nos comenta ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Saludos Eres el rey pescador, ¿verdad? Soy brujo ¿Hay monstruos en el lago? ¿Anfisvenas? ¿Libélulas? ¿Trepadores acuáticos? ¿No? Ya veo El lago es seguro Mientras estábamos hablando ¿Me dejas la barca? Adiós Vale, me la deja Supuestamente, ¿no? Con lo cual A ver, voy a decirle descansar Los talentos conseguidos Vamos a ver Vamos a hacer que se haga de día Por ejemplo Mierda, no puse los puntos, ¿no? Soy un fierecilla ¿Dónde? Y se ha pirado Me cago en todo Bueno, venga No pasa nada No sé si tenemos muchos puntos Siquiera Uh, pero dinero tiene El paisano Paisano, a ver ¿Puedo pillar la barca? Puedo pillar la barca Pero... Voy a ir primero aquí ¿Vale? Entrar en la nueva región Costa este O se nota lo del asincro, tío Vosotros no sé si lo notaréis Creo que no lo vais a notar tanto Es aquí ¿Dónde? O tengo que venir a una hora Joder Tengo que hacerlo por la noche, tío Me cago en todo Vale Bueno, vamos a seguir hablando Con esta peña Chunga Estas plantas Hierba desconocida No puedo pillarla Necesito libros ¿Libridos? ¿Vosotros qué? Elfo Mala cara tenéis ¿Vale? ¿Tú? ¿Sienten que su muerte está cerca? Eh, hoguerita Perfecto Vamos a hacer que se haga de noche Y vamos a matar unos sumergidos por aquí Por cierto Vale, tenemos dos de bronce Plata y oro Vale Estos los tenemos todos también Había que poner de plata Aquí lo mismo Esto Bueno, esto no lo tengo puesto Se funciona Cuando tiene menos de 25 No, esto no lo he puesto Que igual estaba bien este Cuando estás jodido y tal Es gente Cuando está embriagado Pero claro Luego me interesaría poner este Pero ¿Por qué no puedo ponerlo? Ingestión De un mutágeno Ah, amigo Vale Tengo dos de plata Que podría poner aquí Resistencia al derribo Solo funciona cuando El hierro se ve Afectado por sangrar Y aquí tenemos Resistencia al sangrar Y armadura Esto podría estar bien ponerlo Sí podría estar bien Pero también me gustaría Subir la destreza Esquivar Resistencia a la ceguera Ataque Esquivar Rechazar Resistencia a la ceguera Funciona en el estilo veloz Dolor y demás Voy a poner estos dos Vale No, estos dos no Espérate Resistencia al derribo Y daño Cuando estoy sangrando Y esto Resistencia al sangrar Vamos a poner el del sangrado Y ya pondré estos Vale Y ahora tendría que poner En inteligencia La inteligencia ya tenía Puesto también todo Esto de bronce Ya tenía dos gastados Bueno, me faltaría este Si no, cuando ya no tienen Hostia Este podría estar bien Este es de plata O sea, cuando estoy jodido Esto es cojonudo No está mal Aquí lo mismo Serían de plata Nada De bronce Tengo que gastarlos Por aquí En las señales Ya Con lo cual Vamos a poner Axia No Igni Vamos a meterle Requiere talento de bronce O sea, no me deja poner Primero aquí Tengo que poner primero aquí El daño depende De la intensidad de la señal Ángulo tal, 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 tal Vale, esto Requiere estudiante Vale Y requiere talento de bronce Vale, vale, vale Para potenciar la señal Simplemente potenciamos Aquí ya está Pues vamos a dejarlo así Perfecto Dormimos Hasta la noche Vámonos, gente Vámonos A ver, Cristian Te reviento, chaval Dame tus cosas Tengo que matar Y también derrota a su líder He de matar sumergidos En la orilla del lago En la isla de Y en la aldea Y también derrotar a su líder Vale Vamos a ver Sumergidos Vale Tengo que ir a otro lado Mate a otro por aquí, creo Eso es Y tengo que ir hacia Mapa Ah, hacia aquí Hacia el barco Es la que tengo marcada, ¿no? Sí Vale, vamos No, los sumergidos Ahora mismo No nos hacen ni cosquillas Gente Estamos bastante por encima De ellos Tiene que haber aquí, ¿no? Allí Vale Vale, tenemos que ir Con el barco Movernos a otro lado No pasa nada Luego venimos Y seguimos mirando por ahí Pero vamos a hacer esta quest Si la podemos hacer Y matar al líder Y luego ya continuamos Explorando y haciendo cositas Vale, a ver ¿Dónde estamos? Vamos a mirar el mapa Quizá nos hayamos movido En el mismo mapa Pero a otro sitio Por el lago Bien, tenemos sumergidos allí Mapa Uh, estoy en otro lugar Fogador Fogata Vale, tenemos aquí la fogata Para tal Vale, perfecto Bien, bueno Vamos para allá Vale Esto está Ahora me manda a regresar Tío Me manda a regresar Hombre, estaría bien ver esto Pero bueno Me manda a regresar Vendremos luego, ¿vale? Nos van a mandar Paso a explorarlo Porque luego nos mandan En otra quest Venir por aquí Y lo de siempre Dando vueltas Como pringados Pues Si os digo Que no contaba Con otro escenario Así grande Por las afueras No contaba con ello Tío Pensé que ya estábamos Cerca del final Pero parece ser Que todavía Nos queda Cachito, ¿eh? Estáis viendo ¿Habéis visto el mapa? ¿Lo veis? Fijaos como se queda Madre mía Mapa Bien, ahora sí Tenemos que ir hacia aquí Y aquí tenemos la Esta es la principal, ¿no? Sí, la principal es esa Con lo cual Perfecto Vale Secundaria Marcamos Genial Aquí tenemos La fogata ¿Y esto qué era? Fogatas Fogatas No marca nada más Bien Pues vamos a movernos Lo que sí Movernos de noche Bueno, sí Tiene que estar bien Moverse de noche Tenemos un camino por aquí ¿Puedo cruzar por aquí? Sin más Vamos a cruzar por aquí Otra fogata Por aquí habrá algo No No tiene pinta Y por aquí no se puede O sí ¿Puedo pasar por aquí? No Un momento Vale, aquí tenemos Esto durmiendo Vale, por aquí Nada, nada, nada Esto lo miraré luego Vamos a continuar Por el camino Venga Pues nada mal Vamos a continuar Tengo que conseguir Libro para esas plantas Ritual de magia No me acuerdo Ni pa' qué era esto Tío ¿Qué nos ha dado? No entra Ah, vale Para las señales Hostia Voy vernos Tío No tengo por qué matarlos Pero aquí hay más O sea que Vale Vamos a hacer un F5 Dios mío Dios mío Es Gerald Está roto Tío Pillamos Pillamos Carnesita Trae pa' acá Quizás se me haga de día Vale, aquí tenemos otra fogata ¿Esto queda marcado? Sí, perfecto Vale Por ahí por el bosque No sé si podría ir Creo que no No tiene pinta Vale Por ahí nos vamos A la quest principal Vamos a seguir A la secundaria Transición ¿Aquí? Hostia, loco Jaskier ¿Cómo has acabado aquí? ¿Teletransporte? Trish también me ha teletransportado Siempre es una aventura ¿Eso ha hecho? Seguro que tiene un mal día ¿Por qué te ha teletransportado Trish? Digamos que me salvó del beso de la muerte Qué interesante Quizá lo use en mi nueva balada Qué lugar más bonito Trish dijo que nos quedáramos Hasta que la princesa Deje de soñar con cortarte el cuello De acuerdo Háblame del lugar Pero en prosa, por favor Una zona encantadora Con un ambiente mágico Los campesinos parecen felices Y las campesinas ¿Qué pretendes? Tenemos una boda Alina, la hija del alcalde de la aldea Y Julian, el mercader rico de Cobir Además aquí viven los Bodianoi Y... Ah, Alina cuida a Alvin ¿Nuestro Alvin? A menos que tenga un gemelo ¿Jaskier? Sí Trish dijo que deberías protegerlo Ya que andan detrás de él O algo así ¿Algo más? No creo Voy a la taberna a ver alguna chica encantadora Que me suba el ánimo Vale, Alvin era el crío ese Que habíamos conocido Nueva misión Alvin He de encontrar a Alvin Y hablar con él Vale, pero primero Primero Vale, aquí tenemos la esta Vamos a ir directos a hacer esa Uy A hacer esa quest Vale Vale, aquí tenemos La casa de Alina Pedazo Pasadizo ¿Cómo que pasadizo? Espérate ¿Dónde? ¿Pasadizo dónde? Ah, vale Es esta mierda Vale, vale, vale La transición Coño Un momento ¿Qué hay aquí? ¿Este es el río Donde voy a tener que encontrar con ella? No Vale, aquí que tenemos Caballo del curandero Y la posada Hierba desconocida Vale, vamos a tener que comprar libros aquí Y cositas Bueno, por lo menos tenemos todo esto descubierto Tenemos que venir aquí Qué guapo, tío O sea Un momentito Vale, esa es la casa de Alina De nuevo Correcto Vale ¿Qué es eso? Devorador Ese es nuevo, ¿no? Devorador ¡Madre! Creo ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué es esto? ¡Mierda! Sale de aquí ¡Cargamos! ¡Boom! No he hecho nada, perfecto Dientes de devorador Objeto desollable Para equiparte con el objeto O cogerlo al lado de hacer doble clic Cristal de no sé qué Vale Pues bien Genial Venga Continuamos Mira, los tenemos allí Están allí todos ¡Gracias! Míralo Míralo Este está duro Maravilloso Collar turquesa Me lo llevo todo Perfecto Vale Ahora tenemos que devolver la quest Hacia Aquí Hay que pasar de nuevo para allá Vale Vale Perfecto Vale, buena zona Puente derrumbado Pin, pin Nosotros vamos a continuar Vamos a devolver la quest Desconocido 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 Lo pillamos siempre Ahí tenemos la casita Esta La de la lina De momento vamos a ir a devolver la quest Yo creo Y luego ya volvemos Que era el principio de la otra zona Con lo cual Habrá que hablar con Con un montón de gente A ver En el siguiente episodio Pues nos dedicaremos a hacer quest Por aquí Todas las secundarias que hagamos Y lo principal Bueno, investigar toda la zona Básicamente ¿Dónde tengo que volver? Justamente Mira, fíjate Vale, genial Apenas no poder hacer viaje rápido por aquí Un momento ¿Por qué me manda aquí? Espera, espera Ah, que la marqué yo sin querer ¿No? Correcto Hola Vale, pues aquí lo tenemos Esta zona no viene por aquí luego Hostia Que bien ¿No? Pillemos ¿No? Bueno Vale, tenemos que hablar con ella Tengo el collar Tengo el collar El libro sobre los Bodianoi Habla de todos los tipos de gente pez Que puedes encontrarte La runa reforzará tu espada Si me eliges a mí Atenderé tus heridas Cuando te haga falta Hombre, no sé Hombre, no sé No sé No sé No sé qué será mejor El libro de tal El libro de los Bodianoi Para ti Aunque es un tomo muy aburrido Quédate con esto como recuerdo Vale, a ver Lo primero de todo Imposible guardar objeto Tío A ver Y ahora Cómo 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 Ah Dios mío Pero ¿Cómo Que inventario Completo? Ah, vale Porque me da más objetos Vale, vamos a tomarnos esto Que no nos cuesta nada El pesca Lo mismo Y vamos a ver Qué nos da Venga ahí Fiesta Algo más por aquí Y me bebo esto Uy, uy, uy En cuanto he bebido Se ha levantado Esta F5 Vale, pues Espacio tenemos ahora Con lo cual Vamos a probar cosas Tengo el collar Tengo el collar El libro sobre los Bodianoi El libro de los Bodianoi Para ti Aunque es un tomo Gracias Quédate con esto Vale Inventario El libro Vale Bestiario Describe la raza Subocótica de los Bodianoi Sus guerreros Y clérigos Y los misterios O sea que este libro Añade una entrada En el bestiario Nueva entrada Del diario de los monstruos Que no está nada mal Ingredientes Papiar bastantes ingredientes Que pueden venirnos bien Pasa que este libro No sé si lo conseguiremos Más adelante Con lo cual Con lo cual Vamos a ver lo otro Y luego la podemos llevar De curanera Con nosotros siempre Que bueno Yo que sé No sé ¿Cómo funcionará eso? Aparecerá cuando lo necesitas Tendrás que llamarla No lo sé Vamos a ver Tengo el Eh Quiero la runa terrestre Quiero la runa terrestre La runa terrestre Un regalo para un verdadero Gracias Quédate con esto Como recuerdo Vale El amuleto De los sumergidos ¿Cuál es? El que me da Ah Es este La cinta Vale ¿Y qué me ha dado? El estado Una runa terrestre ¿No? Ah vale Me ha dado esta Para mejorar el arma Con lo cual Me da igual Estas creo que Las podíamos comprar Incluso Vale Pues yo creo que el libro Va a ser Lo más productivo Para conocer a sus enemigos Y pillar sus Sus cositas Creo que sí Creo que va a ser Lo más productivo Porque llevarla a ella Tengo el libro Me gustaría ser tu paciente De por vida Me gustaría ser tu paciente De por vida Sabía que optarías por eso Siempre que acudas a mí Gracias Quédate con esto Como recuerdo O sea que simplemente Tengo que venir aquí Para que me cures Ya está Me da la cinta roja Collar turquesa Que el collar turquesa ¿Qué? ¿Dónde está el collar? Collar turquesa Collar turquesa No veo el collar Sinceramente Creo que se le ha ido La pinza ¿No? Bueno da igual Simplemente Hablemos Puedes curarme Claro Como acordamos Ya ves O sea Ya ves Nos llevamos el libro Gente Es lo más importante Ingredientes de los enemigos De la zona Tal cual Vale No está mal Bueno pues Gente Lo vamos a dejar ¿Vale? Vamos a dejarlo por aquí Tengo El libro Nos vemos el libro Quédate con Nos da el amuleto Para los sumergidos Para orientarlos No está nada mal Aunque me da igual No quiero orientarlos Pero esto sí que nos viene bien Ala Ahí estamos Perfecto Vale Me debería regalar Pin pin Ni tan mal Bueno pues hemos hecho esta quest Que no está nada mal Creo que lo había pillado ¿No? ¿No? A ver tengo un montón de Esto se acaba ahora Hacerá temporalmente La regeneración Regeneración Tin tin Regeneración Vale Lo dejamos aquí gente En el siguiente episodio Continuamos ¿Vale? Nos vamos a hacer El qué El qué nos vamos a hacer Secundarias De esta zona No tenemos Con lo cual Tenemos que hacer Las principales Que son estas Que están por aquí Aquí tenemos La cripta Esta La cripta No estaba aquí La casa de la otra Aquí tenemos que venir A la cripta Vale Otro brujo Debo ir a la cripta De hablar con el brujo Que aceptó este trabajo Vale Si pasaremos por ahí Antes Y luego nos iremos Por la otra Vale Creo que va a ser Lo mejor Porque aquí No tenemos mucho más Habría que pasar por aquí Vamos a venir por aquí Mirando esto Si se puede Y luego Igual investigamos un poco Esto Y nos vamos Después de hacer La principal esta Nada más gente Lo dejamos aquí Un placer Nos vemos En el próximo capítulo Chao Chao